... para ir a correr, a encimar al conjunto ganadiense. Ahora, yo pregunto una cosa, la base ahí está, es decir, no la ven ustedes, la veo yo, Paul Aguilar, Layun, Moreno, jugaron hoy, Guardado, Herrera, Tecatito, Chicharito le dio un poco de descanso porque va a jugar con Volburgo. Te voy a decir, lo acaba de decir Luis, de Tecatito, nos estamos deslumbrando con el gol, espérame, con el gol, dime otra cosa que hizo hoy el Tecatito, y tocó 20 veces la pelota, y qué desbordiz, tiró un centro en el segundo tiempo, el partido anterior hizo un gol, arrancó en el segundo tiempo con colaboración del portero. La pelota del gol le sale muy bien, la verdad. Y el primer tiempo no hizo nada, o sea, no lo ves como un jugador, la verdad, consistente, es un jugador que tiene condiciones que te hacen ver diferente al jugador. O sea, es un diamante en bruto que hay que ir puliendo mucho. La jugada del primer tiempo, al final del primer tiempo, es una jugada brillante, individual, que le sale muy bien al Tecatito, pero si él va a intentar todas en un partido, yo no quiero ver marcado por Rodín, por Jiménez, o por otro tipo de jugadores de mayor jerarquía. Está en su mejor momento, por mucho Corona, y también a veces necesita estar más cobijado. Yo sí creo que hoy jugaron quizá siete de los once que tú considerarías titulares, o dentro de la mejor alineación posible, quizá siete. ¿Quién faltó? ¿Faltarían cuatro? Sí, que arrancara Javier Hernández. Quizá titular Talavera o Corona. Moreno y Diego Reyes creo que sí son los mejores centrales. Bueno, puede que sean siete, pero lo que hoy también resulta inquietante es en dónde está el trabajo colectivo, en dónde está la eficiencia colectiva de este equipo, que tiene que ver con que a veces las individualidades no luzcan igual, no hay el dominio de una forma de jugar, en dónde está el trabajo cotidiano de los entrenamientos que tú sí tienes que ver plasmado, aunque no utiliza a tus mejores hombres, utilizas a estos con los que ya trabajaste todos estos días, en dónde estuvo el trabajo de México para reducir espacios, apretar a los pobres canadienses que no saben jugar, sinceramente apriétalos y que no les permita salir, en dónde está ese trabajo de agobiarlos, recuperar la pelota rápido, hacer valer la condición del local que les pesara más la altura, en dónde es dejarlos jugar, espacios muy abiertos para los canadienses que no tenían con qué capitalizarlos, los relevos, que ingrese uno, que entre el otro, atacar con mucha gente. Yo no vi nada de eso en el equipo mexicano, como más o menos se había esbozado en anteriores partidos. 2-0, 3 puntos al final de la compra. Entonces tú eres resultadista. No, 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 escúchame José Ramón, yo, habíamos quedado que el momento de medir a México y Osorio, llegaría en otro tipo de eventos. A mí me dijiste hoy, hoy dijiste que 5-0. No, 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 yo no dije eso, José Ramón. ¿Quién lo dijo? Revisa bien los videos. Perdón, Rafa, felicidades. Y te digo algo, por eso veo tan lamentable la actuación del equipo mexicano. Y otra cosa. Porque viendo al rival jugando en tu escenario, con el plantel que tiene México, mínimo le tienes que hacer 5 a este equipo. Ahora, otra cosa también, José Ramón. Sabemos que el fútbol mexicano siempre se va a destacar por lo colectivo. Entonces, olvidemos que el Tecatito va a ser la solución del fútbol mexicano. O el Chicharichu Solito, o el Lozano, la Jun. Entonces, ¿qué sucede hoy? Entonces, si el viernes tu equipo mostró algo interesante. Repítelo. Repítelo. Aprovecha, obviamente con excepción de Márquez, ya muy hablado y cuestionado y la lesión que tuvo. Repite el mismo equipo. Dale confianza a esos jugadores que, al final de cuentas, son los que mejores andan. Son los jugadores que más... ¿Qué dice? Equipo ganador. Repite. Son los jugadores que más te van a acercar a ese momento. Es tan complicado que no se va a ver la mano todavía de Osorio, porque es muy poco el tiempo, por supuesto. Pero trata de aprovechar cada tiempo, cada minuto, porque, como estamos mencionando todos, el siguiente partido, aparte de los dos amistosos, es contra una selección llamada Uruguay. Puede pasar cualquier cosa. En el fútbol hay que jugar los partidos. Pero trata de dominar un sistema donde da esa herramienta a los jugadores de jugar con sus tres delanteros, pero que no sea tan repetitivo en los pelotazos, en los pelotazos. Trata de encontrar las variantes, como todos están mencionando. Entonces, eso no puede entender. ¿Por qué no repetir el mismo equipo del viernes y caer en ese sistema de rotación? Ahora, tampoco... Que no da argumento positivo para la selección. Estamos dándole mucho valor al equipo del viernes. El equipo del viernes también enfrentó a Canadá y le ganó a Canadá, ¿eh? Correcto. Correcto, correcto. A Canadá le ganan aquí y allá las veces que quieras. No, tampoco debe. Señores, interrumpimos al señor Faiterson. No, 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 perdón. Para ir a una pausa. Yo creo que pensamos que tenemos un equipo que no tenemos, ¿eh? Pero bueno. Ah, bueno, bueno. Dilo. Benito Floro está en conferencia. Vamos a escuchar a Benito Floro, técnico de Canadá. Por lo mostrado por Canadá, es el momento. ¿Se ve venciendo a El Salvador y a Honduras y clasificando al hexagonal final? Lo que tenga que venir después de estos dos partidos, nuestros contra México y Honduras y El Salvador, es lo que más o menos será previsible, una lucha entre los tres. Entonces, esa lucha, pues, va a darse entre agosto y septiembre y nosotros, como siempre, iremos en más de ventaja que los demás, porque nuestros jugadores son de unas ligas que paran unas, otras no paran. Unos están en vacaciones, otros, pero ese es el signo de Canadá y lo que tenemos que hacer es mentalizar a los chicos para que, aunque estén descansando, trabajen individualmente. Y los que estén en su clubes, pues, que mejoren las cosas que aquí individualmente le hacemos ver que tienes que mejorar. Pero, lógicamente, pues, va a ser eso, una lucha entre los tres. Muchas gracias. No, no se escucha nada. Es que dijo que nadie le preguntó a nadie. Bueno, resulta que la conferencia de prensa se acabó rápido. Benito Floro... Parece que nadie le preguntó a nadie. Se molestó. Se molestó, se levantó y se fue. Y, bueno, se ve que está, tiene su carácter Benito Floro, está de malas. Canadá hizo lo que pudo. Sabíamos que iba a perder. Se veía un poco más ordenado hoy que en su casa. En su casa arriesgó un poquito más. Pero posibilidades de gol, tuvo una o dos en Canadá. Aquí no tuvo ninguna. Se defendió como pudo. Le marcaron un penalti rigorista. Después viene una gran jugada. Y pierde. Se va a casa con dos goles acá. Y cinco que tenía... Es una pena, José Ramón, que no crezca el fútbol canadiense. Porque a México también le debe interesar que sus rivales... Es una pena. Es una pena que el fútbol no crezca. Claro, claro, claro. Que le compita un poco más. Y a algunos lapsos del partido me atrevería a decir que hasta tocó mejor la pelota con más idea que México. Imagínate lo mal que jugó México. Sobre todo en la parte media. Exactamente, quitando exactamente. Sobre todo en el segundo tiempo. Entonces, eso habla del nivel. Es notorio que no tiene gol. No tiene ponche, no tiene potencia, no tiene un definidor, no tiene un jugador con esas características o esos killers del área, los matadores. Y un ejemplo que quede claro. Lo decías mientras hablaba, Floro. Hoy jugó Messi contra Bolivia. Había jugado un partido muy duro contra Chile, Messi. Hoy marcó un gol de penalti. Y un pase para gol. Y un pase para gol. Y una cancha en muy malas condiciones. En una cancha pésima. A mucha altura. Pero... No, no, no. Jugó en Córdoba. Jugó en Córdoba. En una cancha pésima en Córdoba. El sábado va contra el Real Madrid. Messi va contra el Real Madrid. Primero va a viajar de regreso. Y después el martes va contra... Atlético. Atlético. Pero no solamente Messi, Suárez también. Sí, claro. Suárez. Cavani. Cavani. Todos. 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 Todos los americanos que tienen que regresar ya de urgencia. Y algunos europeos. Ahora, José Ramón. Los jugadores europeos que tiene México, entre comillas, europeos. Layún, Guardado, Herrera, Chicharito. Dejan hasta la última gota de sudor en la cancha. No, no. Eso no se cuestiona. No, no. No, no. Se cuestiona la calidad. Correcto. O por qué de repente queremos proteger a los futbolistas diciendo, no, es que hay que dar rotación. Es que si no se cansa en este partido, ya no tiene capacidad o condiciones de jugar en otro. Yo, ese es mi, ese es mi principal inquietud. O se puede decir ese, yo pondría ese asterisco en negro con el señor Osorio, que no tiene esa rotación y que algunos quieren justificar. Si es un partido amistoso. Claro. Como el de hoy Portugal. Por supuesto. Que jugó un amistoso contra Bélgica. Por supuesto. Cristiano marca un gol. Puede salir del partido. Pero José Ramón, si este partido fue amistoso. Amistoso y lleno de sueño, por Dios. Amistoso que te da. Vamos a pausa, vamos a pausa para alcanzar a ver a Osorio. No, pero tú quieres que México sea competitivo. Somos competitivos, somos competitivos. Todo el día te oigo hablar de eso. Pero la rotación. Saitenson. ¿Cuál es el problema de rotar? ¿Qué tal es hasta el gorro?